Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar el modo no molestar en TCL 403. Podemos activar este modo desde el centro de control que tenemos aquí, con ese botón no molestar. Ahora lo tenemos activado y podemos desactivarlo. Y la segunda manera para hacerlo es después de entrar en los ajustes, tenemos que bajar y entrar en la pestaña sonido e vibración. Bajamos otra vez y aquí tenemos modo no molestar. Para activarlo ahora pulsamos ese botón y para desactivarlo pulsamos otra vez. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. ¡Gracias!